La Contraloría General de la República realizó el foro Políticas y Buenas Prácticas contra la Corrupción, dirigido a funcionarios y funcionarias de todas las instituciones del Estado venezolano y de las Contralorías de todos los municipios del país, desde los espacios del auditorio de los Contralores. Este encuentro, encabezado por el Dr. Elvis Amoroso, contó con la participación del Subcontralor General de la República, Coronel Josnel Peraza, el Viceministro para Organización y Participación Comunal y Social, César Carrero, el Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Mayor General Isidro Lugo Becerrit, el representante y residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Eduardo López Mancicidor, Contralores Estadales, Contralores Municipales, Directores de la Contraloría, Directores del Ministerio Público, Funcionarios y Funcionarias de diversos organismos de la Administración Pública. La Contraloría General de la República reitera su firme compromiso de coaccionar con diferentes instituciones para dar a conocer el rol, funciones e iniciativas que las distintas entidades ligadas a la lucha contra la corrupción realizan en Venezuela.